3 de la mañana y recién en casa Voy a entrar despacito así no la despierto Ay mi amor, gracias por no prenderme la luz No sabes como me estalla la cabeza No te vas a la farmacia a comprarme una pastilla Para el dolor por fin Gracias mi amor, pero no me prendas la luz por favor Buenas Hola Amigazo, ¿tenes algo para el dolor de cabeza? ¿Vos no sos el policía que vive en la esquina? Si por ¿Y que hace vestido de médico? Como vestido de... ¡Qué hija de puta! Y haciendo palmas de arriba y arriba Allá hay coro que arranca que dice que dice Básica y vale Con chocolate Básica y vale No se queden callados Pregunten lo que quieran ¿Yo? Ahí está, Kiko ¿Por qué la voy viendo Hablando una papa Pero endudece un huevo? Hola, ¿en qué podemos ayudarle? Nosotros estamos aquí para atenderlo Y quitarle cualquier tipo de tic nervioso Que usted padezca Sí, mire, justo yo vine por un tic nervioso Que me está perjudicando Cada vez que intento hablar fluido Me sale eso Y no lo puedo controlar Me da mucha vergüenza Sobre todo con las personas que no conozco Porque las personas que conozco Ya me conocen Perfecto Lo único que el doctor No soy yo Sino que está ahí en el... En el consultorio Pásencio Con permiso Doctor Ya le conté todo el problema a su secretario Y vengo a que me cure el problema ¿Cómo no? Ahora lo operamos Subas esa camisa Y le curamos el problema Doctor Pero no me va a doler Nada, ni se preocupe Secretario Voy ¿Y? ¿Le quitaron la cosa esa? No ¿En cuánto llega? En 30 o 35 minutos más o menos Igual creo que te va a llegar antes Bueno, llámeme por aquí cuando llegue Ok Y llegue a su departidor Que no toque bocina La última vez Después Toda la gente en mi casa Y tuve que compartir la pizza Estoy buscando a alguien Que quiera ganar 20 mil pesos semanales ¡Apúnteme! Solo tiene que trabajar ¡Básenme! Buenos días ¿Se puede? Sí, adelante Gracias Necesito que me ayude, doctor Siento como pesadez acá En el estómago Y un dolor en el pecho intenso Ok ¿Usted toma? Lo normal, doctor Lo normal ¿Cómo lo normal? ¿Cuál es lo normal para usted? Lo normal Tres whiskeys Dos ron Y una cervecita Cada 15 días O sea, tomo un traguito y sigo para adelante Lo normal Bien, bien ¿Fuma? Lo normal, doctor Lo normal ¿Pero cómo lo normal, señor? ¿Cuál es lo normal para usted? Media cajetilla de cigarros cada 15 días Tranqui, lo normal Ok Bien ¿Tiene relaciones íntimas? Lo normal, doctor ¿Cuál normal, señor? ¿Cómo es lo normal para usted? Ponele En seis meses Cuatro veces ¿Y eso le parece normal? Para vos no Pero para mí sí Que soy el cura del pueblo Ok ¿Qué? Va a tener que llevar este frasquito a su casa Y mañana me lo trae con este arma Pero, doctor Tengo 85 años Es parte del chequeo anual, señor Permiso ¿Qué pasó? Primero intenté lograr el cometido Con mi mano derecha Y no pude Luego intenté lograr con mi mano izquierda Y tampoco pude Le pedí ayuda a mi esposa Ella también lo hizo con la mano derecha Luego con la mano izquierda Y tampoco al caso Hasta que me dijo Viejo, ya sé cómo Y lo intentó con la boca Primero con los dientes puestos Y luego se quitó los dientes Pero ni al caso Vino mi nuera Y dijo Para mí no hay imposibles Intentó un buen rato En distintas posiciones Una más complicada que la otra Pero tampoco Incluso tuvimos que llamar a la vecina Susy Ella vino hasta casa Intentó también con las dos manos Debajo del brazo Hasta apretando con las rodillas Pero nada A ver, señor Usted le pidió ayuda a su esposa A su nuera, a su vecina Sí, doctor Pero nadie pudo abrir ese frasco Ay, pero me hubiese dicho Si estás feliz 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 Mi amor ¿Qué pasé? Qué desbarazada Ay, no No, 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 no Si mi mujer se entera Nos vamos a matar a los dos Toma Llévate esta mochila con dinero Y andate a España Andate lejos Eso te va a alcanzar Para todos los nueve meses Antes que nazca el bebé ¿Y vos? Yo te voy a llamar todos los días Mi amor No los voy a olvidar ¿Qué no? Y por favor Cuando el bebé nazca Me mandas una carta Sin tu nombre Solamente que diga La palabra espagueti Así yo voy a saber Que el nene nació Y le voy a enviar más dinero Para mantenerlos a vos Y a mi criatura ¿Vale? Si mi amor Te voy a enviar esa carta Chao Andate, andate, andate Gordi Te llegó esto Dicen que es para morir ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa mi amor? ¿Y qué es lo que hizo Que a su marido le dé un paro? Solo le di una carta Y cuando la leyó Se me desmayó ¿Qué es lo que decía la carta? La carta decía Espagueti, 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 espagueti Tres con salchicha Y dos con concha Cachetes Vamos Yo vine a buscarte hoy Hermanito Qué bueno que llegaste Mira, estaba conversando Con mis amigos Y les estaba diciendo Que tú eres el más fuerte El más guapo Y que conquistas A todas las chicas que quieres ¿Es verdad? Sí, sí, sí Lo que vos quieras Lo que vos digas Vamos Pero hay un problema ¿Qué pasó? Con ellos aposté A que si tú eras capaz De besar a la profe Que está allá Ellos me iban a dejar De pegarme todo el tiempo Ay, estos mocosos No son sus amigos Son sus bullying Lo haré por él ¿Dónde está la profe? Sí, sí De que está allá Bueno Perdón por lo que voy a hacer Listo, vamos Ay, hermanito ¿Y ahora por qué lloras? Es que acabas de besar al chico Con pedo de algo de ensalón Y vienes repitiendo Siete años en Kutzo Y es el que me pega Y me va a hacer mierda Agarra un vaso Y tíralo al piso Listo ¿Se rompió? Sí Ahora pedíle perdón Perdón ¿Volvió a estar como antes? Sí Qué caliente está acá, ¿no? Entonces dime ¿Tú sigues copiando años El mismo día? Señor ¿Le traigo la carta? No, no ¿Cuánto está un café? Doscientos pesos ¿Y el azúcar? Viene gratis Deme un kilo al azúcar Y lo llevo a mi casa ¡Mazo! ¡Traeme una más Para olvidarla! Pero cuate ¿Ya vas como cinco cervezas Tomando tú solo? ¿Tienes un mes de casado ¿Ya estás en problemas? Sí Me he engañado ¿En cuatro semanas ¿Ya te puso los cuernos? No, no me apuesto Los cuernos Lo que pasa es que No está tan bien como se ve Amigo Con todo respeto, ¿eh? Pero tu novia Es sesenta, noventas de mierda Sí, ya sé Ya sé Pero en la luna de miel Como estábamos en el departamento Se sacó la peluca Y la tiró al sofá Ay, ¿eso qué te preocupa? Todas las mujeres Usan extensiones No, es que no eran extensiones Su cabeza pareció Un desodorante de bolita ¿Era calma? Sí Luego se quitó un ojo Y lo tiró al sofá ¿Es tuelta? Sí Luego se quitó la dentadura Y la tiró al sofá ¿Qué muevaba? Sí Se quitó un pecho Lo tiró al sofá Se destornilló un brazo Lo tiró al sofá Se destornilló la pierna La tiró al sofá ¿Y tú qué hiciste? Yo fui al sofá Así estaba la mayor parte ahí ¿Y ahora qué querés? ¿Genio? Hoy deseo que las mujeres Estén detrás de mí Deseo concedido ¿Excedente? ¿Y por qué la bolsa? ¡Dame mi bolso! ¡Ay, no, no, señora! Mami, ya llegué Mami, ya llegué Mami, ya llegué Mami, ya llegué Mami, ya estoy acá Mami, ya llegué Mami, ya llegué Y esto pasó en 1492 Bien, ¿entendieron todos? Cuate, si el ventilador se cae ¿Crees que me caería a mí? Reina, contame todo Ey, dejáis mi cargador ¿No estás usando? No, 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 este cargador es mío No lo toques, luego lo perdés No lo pierdo Dejáis mi car... ¿Vos me tiraste el cargador? Más vale que te desaparezca Porque ahora te voy a reventar Que ni tu nombre te vas a acordar Vas a ver Amiga, te llamo luego, ¿vale? No, 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 no No, no, amiga Quédate tranquila Pero que termine la llamada Me voy Me lo como vivo este Bueno El cuido que tuve Bueno Sí, decime ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Rubén, no me entres al baño Que recién no la ve El piso está mojado ¿No ves? Pero no, no, no No, no, anda a cagar a lo de tu mamá Yo me voy a estar limpiando acá Para que vos me vengas a asociar en un minuto Carajo No, no me llames más Sí, amiga, contame Siempre lo mismo con vos Ni pelota me da No, no me contaste nada hasta ahora, amiga Yo te estoy escuchando No me contaste Pero siempre me interrumpís Ay, perdón, amiga Pero vivir con esto loco La verdad que es un problema Sí, contame Bueno ¿Cuándo nos vemos? Para tomar algo y soltar el veneno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se me quemó el arroz Ay, no Se me quemó el arroz Chao, chao, chao Andate, andate Todo por estar conversando con vos Se me quemó el arroz Andate, cornuda Andate Amiga preciosa ¿Qué pasó? Amiga, hoy se arma tremenda fiesta en la noche Y hay barra libre Tenemos que ir Hoy no puedo, amiga Estoy en misa ¿En misa? En mi sabrosa cama, Gordi Hoy no puedo Ay, gorda ¿Me vas a dejar sola? Ay, para la próxima, amiga Para la próxima te prometo que estoy, ¿vale? Chao Bueno, para la próxima Amiga Hola, Gordi Esta vez no me puedes decir que no Hay un evento hoy en la noche Y va Julián El que te gusta Arreglate ya Pero tampoco puedo, amiga Pero vos estás embarazada ¿Qué te pasa? ¿Por qué me negas todos los planes? No, no es eso, Gordi Sí, sí, la próxima Chao, chao, chao Nunca puede Amiga ¿Qué pasó? O sea que ahora salís con amiguita Nueva Ok, olvídate de mi existencia Olvídate de mis outfits Olvídate de mi maquillaje Olvídate de los chismes que te contaba Y del vibrador que te prestaba Pero yo siempre te invito Yo no voy a tener A una mejor amiga como traidora, ¿ok? Chao Ay, Gordo Estás con 42 grados de fiebre ¿Y pensás en salir? Gordo, viva huerta Ella no puede salir con una amiguita nueva, ¿ok? Uy, mi amor La vaciosa Ahí veo ¡No! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡Por favor, no! ¡No! 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 Ya por fin pude subir a mi departamento Son las 3 de la mañana ¿Segura que no tienes sueño? Sí, sí, segurísima, segurísima Como nunca me das sueño Siempre me contás cosas interesantes Bueno Como te seguía contando Me estafaron Quise comprar una entrada Para ver a Luis Miguel Y me vendieron una Para ver elegante Y lo que más bronca me da Es que esa persona Que yo le compré Es conocida mía ¿Te acuerdas que yo te la presenté Cuando fuimos a cenar con mi papá? Hola Hola ¿Ya te dormiste? Bueno Descansa Hablamos mañana Te quiero mucho Sí ¿Y qué pasó? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me cortó? ¿Qué le pasa a este? Aló Si no querías hablar conmigo Me lo hubieses dicho, ¿sabes? Y no me hubieses dejado hablando sola Como una loca ¡Tarado! Ya dale con esto Ay, Roque Ay, ¿qué decir, Roque? Sí, sí, Roque Así, sí, sí Mándale, mándale Que mi marido no está, Roque Sí Sí, Roque Sí ¿Cuál Roque? Que no ronques, idiota Que no ronques Dejá dormir Ay, bebé, perdón Jodida me tenés Perdón, perdón Perdón, bebé Perdón, bebé Siempre lo mismo con vos Dejá dormir Rubén ¿Dónde estás? Yo te dije bien claro Que nunca más Iba a lavar tus boxers Este estaba colgado en el baño Te dije que no lo dejes ahí Que no es una feria mi baño Mira, este Todo como lorameado Y cagado ¿Qué te pensás? ¿Que papel higiénico Es un souvenir en el baño? No, es para limpiarte el rabo Tonto Gordi, estamos en un cacho No haga ruido No me importa Que la gente se entere Que sos un cochino Un sucio Está toda dura Por la tierra Que tienes pegada Pero No está Mira, ahora Todas tus ropitas Las vas a lavar vos, ¿vale? Todas tus ropitas Amor, no está tan sucio esto Ay, ay Bueno, igual si querés que yo lo lave No, no te preocupes La ropa la voy a lavar Yo no tengo ningún problema Mi amor, sí, sí Si huele Huele No voy a rogar Pero si era una broma Mi amor, tú todo te lo crees Dame esto para acá La cosita blanca ¿Qué aroma rosas, amor? Te amo Yo también te amo Uy, qué bipolar ¿Qué es? Por Dios Papi Esta pregunta dice ¿Cómo te llevas con tu suegra? Si te lo digo No me lo vas a creer ¿Por qué? Ella me trata como un dios ¿En serio? ¿Nunca escuché a alguien Que se lleve tan bien Con su suegra? ¿Y cómo te trata como un dios? Ella sabe que existo Pero no me puede ver ¿Qué haces, Rubén? ¿Qué haces, Saúl? Che, ¿a qué se lleve tanta felicidad, loco? Hermano, me voy a casar ¿En serio? ¿Con quién te vas a casar? Con Camila, hermano ¿Camila? Sí ¿La que se acostó con todo el barrio? Sí Bueno No me muero Cuidate ¿Qué haces, Rubén? ¿Por qué tan triste, viejo? Porque me voy a casar ¿Me estás jodiendo? ¿Con quién? Con Camila ¿La estafadora, el stripper del barrio, amigo? Sí, ella Bueno, suerte, viejo Chao ¿Qué pasa, Rubén? Te veo un poco triste, ¿no? ¿Cómo voy a casar, hermano? Pero cuando uno se casa Tiene que estar alegre, feliz, motivado ¿Qué te pasa? Sí, sí, más de qué Bueno Ey, ánimos ¡Ah! ¿Pero con quién te vas a casar? Con una cualquiera ¡Ah! ¿Con Camila? Boluda Tardó tres minutos en contestarme, mirá No, boluda Te dije Te está boludeando Tardó tres días en contestarme ¡La traen muy cercano! ¡Me ajo, ven! Hijo ¿Papi? Vení que avanzamos con la tarea ¿Ah, sí? Sí La consigna dice Colorea con rojo Los animales acuáticos O sea, los que viven en el mar Sí Y con azul Los animales terrestres O sea, los que viven en la tierra ¿Entendés? Por ejemplo ¿Este animal dónde vive? ¡Ahí en la estufa! ¡En la estufa! ¡No! Así que bueno Como de nuevo mañana Nos vamos a ver las caritas Tenemos que llevar a la escuela Las cinco cartulinas plastificadas Y los seis rochos de goma eva ¿Ok? Profe, ¿pero qué vamos a hacer con eso? Todo eso es para hacer una manualidad Cachetes ¡Mmm! ¡Mister Papi! Te dije La profe no se queda con todos los materiales Que nos manda a comprar Profe ¿Es cierto que usted piensa Que mis papis desobran la plata? ¿Y que todos los materiales Que llevamos al colegio Luego usted los vende En una tienda que tiene en su casa? Así tiene otra entrada Porque en el colegio no deben pagar nada Y no deben cansar Para mantener a todos los jovencitos Que usted se come ¡Cállate! Ya me cansé De esta situación ¿Cómo es posible Que nosotros los hombres Tengamos que pedirle a ustedes Permiso a las mujeres Para poder salir con nuestros amigos? ¡Estamos todos locos! Antes los hombres En la prehistoria Cazábamos mamuts ¿Y ahora qué? ¿Le vamos a tener miedo A una fiera de metro y medio? ¿Eh? Mira Hoy a la noche Salgo con mis amigos Y mañana cuando vuelvan El desayuno Quiero que me tengas Un buen desayuno listo ¿Ok? Sí mi amor ¡Ah! ¡Ya me cansé De esta situación! ¿Qué situación? De esta mi amor Que a veces hay días calurosos Y otros días muy fríos Eso no se puede creer Aparte estamos en pleno invierno Una cosa de loco Che Juan ¿Vos estás soltero? Yo estoy soltera ¿Sabés qué significa eso? ¿Qué? Que somos muy feos Pero por ahí la fea Y el feo ¿Te gusto? No ¿Me querés? Ok No te molesto más Esperá No me has preguntado Si te amo ¿Ya más? No, ahora sí Ya vete Alguien que le pegue Contra el área La pincha mal Revienta a Melano La revolea Melano Toca a Melano Herrera Es que yo al señor Le dije que se casara ¿No? Pero al señor Le gusta que lo humillen Sosigual a tu padre Claro En esta casa El niño no se lavaba un plato Pero a su esposa Hasta los calzones Le lava Pero mamá Siempre Te callas Ahora la llamo yo Aló Aló Señora Si se le puede decir señora A una persona como usted ¿Vos te pensás que yo traje hijos a este mundo Para que vos los hagas sufrir? ¿Eh? Ocho años de mi seno Shhh Cásate Yo todavía le estoy dando Y no digo nada Pero vos te pensás A mi hijo lo repito ¿Aló? ¿Entendés? Sí Sí gorda Ya voy Pero ya voy Dice el masoquista ¿Qué te puede decir ella Que no te diga tu madre? Que se compró un baby doll nuevo mami Con eso no puedo pelear Pajillo igual al par Ay ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi vestido? ¿Dónde está? En esta percha La puse yo Pero ya sé quién lo tiene Aló Amiga yo tenía un vestido azul Acá en mi closet ¿Vos lo tenés? No Ay baby Hacé memoria por favor Era un azulito Medio larguito Sexy ¿Vos fuiste a shopping conmigo? ¿Te acordás? Ah el que compramos en el shopping Y justo ahí viste a tu ex Con la noviecita nueva Y le hiciste un escándalo Se agarraron a los pelos Y se fueron hasta el piso Ese Sí ese ¿Lo tenés? No no lo tengo La única que tiene la llave de mi casa Sos vos Así que decime la verdad Pero ya te dije que no la tengo ¿Qué hago? La fabrico Ajá Qué casualidad Que hoy a la mañana Yo haya puesto mi vestido acá Y hoy a la noche No está Y que quede claro Que la única persona Que tiene la llave de mi departamento Sos vos ¿Vos sabés que yo siempre Cuando te hablo robando Te digo Amiga lo agarré Esta vez no lo tengo Claro la chica pierde su porquería Y después le echa la culpa A la más estúpida ¿No? Qué gracioso Chao Pero ella me dice la verdad Siempre Debe estar acá Debe estar acá Mira vos Hoy que me lo voy a poner Me lo va a quitar Ni en pedo Mi amorcito Mi amor ¿Vas a querer que te haga tu merendita? Sí Sí quiero ¿Con tu licuadito? Sí Sí Mi licuadito Y en mi casita de superhéroes Sí mi amor Sí mi amor ¿Con tus tostaditas? Sí Mi tostadita Con mi palta Y mi tomate cherry Sí 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 Yo te lo hago vivir Dale Sí ¿Vos me estás grabando? Ay no ¿Me estás grabando? Pero gorda mi reputación Tranquilo Tranquilo ¿Pero qué van a decir mis amigos? Bueno bueno Que se enteren Que te la vas a león Pero sos un gatito tiernito No gorda Soy un león Gorda Ahí voy Ahí voy Hermano estoy en problemas ¿Qué pasó? Le dije a mi mujer que estaba en la casa Y estoy en una fiesta Y me está pidiendo fotos hermano ¿Y qué tipo de fotos le está pidiendo? Una mirando Netflix Deja Ahí voy Una en la que te veas Rubén Ay gordo Una cuerpo completo Uy pero que cargosa Bueno ya está Una que se vea su carita señor Ay gordo Vos siempre con tu chistes Escuchame Voy a quedar dos días más En la casa de mi mamá ¿Dale? Amigo sos el mejor No amigo tranquilo Para eso estábamos rey Ay gordo Cachete se movió ¿En serio? Vení vení Tócalo si lo sentís A ver Hola campeón ¿Cómo va todo por ahí adentro? Papi Acá te dejaste una piscina y tú Si se movió ¿Viste? Tiene la mano dura mi amor ¿Eh? ¿Quieres jugar? Amor ¿Todo bien? Este pendejo se aprovecha Que está adentro Y no puedo pegarle ¿Cómo pegarle? Vení pedirle disculpas a cachetes Ok ok ahí voy Todo porque te escondes Dentro de tu mamá Pendejo eh Pero ya verás Cuando salgas Mi amor ¿Estás bien? Papi Te pegué fuerte ¿Qué haces? No amor es nene Dime más Ya estoy acá afuera A ver Ven Dale Bueno basta Dejete pelear Y vos volve acá Don que tenemos que sacar Por favor Claro que sí Enseguida voy a sacar Ey 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 ¿A dónde vas? Voy a sacar la basura ¿Qué basura Rubén? Si yo ya saqué la basura hoy ¿Qué vas a sacar? La que estaba al fondo amor ¿No te acordás? A ver quiero ver A ver déjame ver eso ¿Qué basura estás hablando? Ah basura ¿No? Vos te querés ir a jugar A la pelota Y después del fútbol Qué sé yo Un fulbazo eh Mira Ah Gordos que vos nunca me dejás Ir a jugar a la pelota Con mis amigos Y yo necesito distraerme Gordos Ok ok Ahora por mentirme No hay nada de fútbol Dale te vas a ir a la cama a dormir Dale a la cama A la cama Gordos ya están listos Si mi amor ¿Vamos? Vamos ¿Qué te pasó? Rubén por favor ¿Dónde te pensás que va vos? ¿Cómo dónde voy? A tus amigas El asado Que la reunión es de trabajo ¿Qué voy a saber yo Gorda vamos No no mi amor Yo voy sola ¿Cómo que va? ¿Qué voy a comer yo gorda? Tus camisetas horribles De fútbol que tenés Eso vas a comer No no para ¿Cómo camisetas horribles Gorda? ¿Qué vas a saber vos? Esta me costó 180 mil pesos Aparte la rosadita La de Messi La nueva Toma Ponete esta ¿Otra vez esa? Bueno que sí Esta te queda súper bien Elegante Muy muy fina Aparte te la regaló mi mamá Pónetela Ahora sí Baja ¡Esta se ve me te va a quedar! ¡Ya haces! Casi te contesto Delante de la tóxica hermano ¿Qué querés? ¿Vas a juntarte con los muchachos O sos un gobernado? ¿Qué no soy un gobernado? ¿Qué te pasa? Se lo sale hermano Ahora voy Ahora voy Espérame ahí Espérame ahí Chao chao Gobernado yo Mi amor Gordo Voy con mis amigos Un rato ¿Qué te parece Si hacemos una apuesta? Ay gordo Otra vez con tus ojos Mira Si yo mantengo Esta escoba Parada En equilibrio Con este dedo Por un minuto Me deja salir Si se me cae Me tatúo tu nombre En el pecho Bueno está bien A ver Mira Con un solo dedo Mira 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 Todo es mental Todo es mental Cambio de dedo Mira 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 Concentrate acá Concentrate acá Mira 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 que hermoso Mira que Trae Esto para acá La escoba Te voy a tatuar Hijo de No la escoba No La escoba Infeliz Infeliz Mil veces Infeliz Tienes Tres días Perdido Rubén ¿Cómo es posible Que hagas eso? Y todo por culpa De la maldita Cerveza Eh Respeta 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 Y respeta En mi casa No maldiga Malagradecida Malagradecida Mil veces Malagradecida ¿Cómo es posible Que trates Haciar la cerveza? Si no fuera Con la cerveza Yo no me caso Con vos Y más infeliz Tu hermano Que fue Que nos presentó Voy a dormir Si a chanclazo Te voy a dormir Un tema Que generó Muchísima Conmoción ¿Por qué no contestás? Es mi amigo Amor Que llama Joder Por eso no lo contesté Rubén Contéstame ese teléfono Y ponle el altavoz ¿Qué haces hermano? ¿Cómo estás? ¿Qué haces amigo? ¿Cómo estás? ¿Por qué me hablas así? ¿Estás con tu mujer al lado? Decirle que no Que no Que no está Que está solo No, no No, no Estoy solo Estoy solo Bueno, escúchame Tenés que venir urgente ¡Ya! ¿Para qué? ¿Y para qué? ¿Para qué sería esto amigo? Hermano Tengo dos culos Joder Pero amigo Ya si tenés dos culos No es problema mío Tenés que llamar a un cirujano Que te haga la operación Y te quedas con uno ¡Joder! ¡Joder! ¡Vamos! 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 Este es para usted. Muchas gracias. No, por favor. ¿Y este es para usted? Gracias, querido. Buen provecho. ¡Ey! Espera. ¡Ay! ¿Ya rezaste? No. Pero si vos sabés que siempre rezamos antes de comer. Sí, pero eso es en casa cuando vos cocinás. Acá el chef sabe cocinar. Buen día, chicos. Qué lindo volverlos a ver de nuevo. Cuéntenme, ¿qué hicieron en las vacaciones? ¿Sabes? Ah, profe, yo, yo, yo. Cachetes. Yo me fui a España y recocí todo Europa. ¿Y fuiste a Europa? Qué lindo Europa. Sí. Hay chicas muy bonitas ahí también, ¿eh? Bueno, bueno, cálmense. Cálmense. Pero no les voy a negar, me encantan las españolas. ¡Oh, hostias, tío! Sí, me encantan las italianas. ¡Mau, todo vengo! Esa, me encantan las francesas. ¡Uy, me exí! Me encantan las belgas. No, 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 las de Bélgica. Buen día. Carlos, 37. Gilberto, 48. Ey, ¿por qué acá se dicen números y se ríen? Ah, es que en esta empresa no se puede perder el tiempo. Y nosotros hacemos chistes en una lista. Y para no contarlos y perder el tiempo, nos decimos el número y nos acordamos del chiste. Sí, mira, te doy las listas para que te los aprendas y así te compras a nosotros. Muchas gracias, a ver. A ver, número uno. Doctor, ayúdeme, tengo 60 segundos de vida. Deme un minuto y ya lo atiendo. Dame una noche y lo aprendo todo. Buen día. Carlos, 35. No, no le gustó. Gilberto, 48. Tampoco le gustó. Feliciano, 50. Ay, tampoco le gustó. Dame eso. No insistas. Tú no tienes que hacer para contarlo. Papi. ¿Qué? Yo también me voy de la casa. Hijo. ¿Pero por qué te vas a ir? Si acá no te falta un plato de comida, gordo. No pagas alquiler. No pagas luz. No pagas agua. No pagas renta. No pagas el gas. No te lavas un maldito plato. No te lavas el baño. Tu cuarto todo el tiempo para sucio. Te levantás a la hora que querés. Estás todo el día pegado en ese celular y le contás a tu mamá todo lo que hago con mis amigos. Es más, ¿sabes qué? Te vas de mi casa mantenido de miércoles. No, papi, no, no, no. No, qué broma. Ándate, ándate de mi casa, ándate. No, papi, te estaba tomando. En serio, te salió muy bien, campeón. Ándate, ándate. Papi, mi mamá deja no tiene nada. Mi amor, arreglate que quiero llevarte a comer hoy. ¿En serio, gordi? Ay, qué lindo. Yo me alisto rapidito. Dale, mi amor. Te espero en cinco minutos. Voy a estar afuera, ¿vale? Ay, qué emoción. Amor, te falta mucho. Y, mi amor, ¿cómo te fue en la iglesia? Bien, bien. ¿Qué te pasa? Creo que el cura me está vigilando, gorda. ¿Cómo que el cura te está vigilando? ¿Por qué? Porque toda la misa me la dedicó a mí. ¿Cómo así? Sí, mi amor, porque se la pasó diciendo toda la misa. Acá hay hermanitos que todos los fines de semana salen a tomar con sus amigos. Acá hay hermanitos que siempre le dan todo el sueldo a la mujer. Acá hay hermanitos que no van a pasar Navidad con su familia porque la mujer quiere que la pasen en casa de su madre. Acá hay hermanitos que la mujer no le deja tener amigas en el WhatsApp. Y todo eso lo estoy pasando acá con vos. Mi amor, saquémonos una selfie. ¿Y de cuándo acabas pidiéndome una foto? Para subirlo a las redes nomás. Saquémonos una foto, dale. Bueno, dale. A ver, ponete. ¿De quién es ese número? Amor, te juro que no sé quién es este número. Contestalo y ponedle un altavoz, gorda. Pero, gordo, no sé quién es. Contestalo y ponedle un altavoz. Sí, lo pongo. Qué onda, morochita hermosa. Nos vemos más tarde, entonces. Acordate de ponerte ese pañuelo en la cabeza a café que tan sexy te queda. Gordo, no sé quién es este número. ¿Cómo no vas a saber si te está describiendo exactamente a vos? Mi amor, pero no sé. Yo no puedo creer que me estés haciendo esto, gorda. ¿Sabes qué? Voy a la casa de mis viejos a dormir hoy. ¡No quiero dormir acá! Hermano. Si funcionó, esta noche la rompemos toda en la fiesta. ¿Qué te funcionó? Para, 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 para. Por eso no, por eso no. Que no te quiero con él. Pero, mami. Él no te conviene. Que no te quiero con él. Y vos, flaco, ¿no entendés? Yo, mi hija, la tengo que cuidar. No te quiero con él. Que no te quiero con él. No te quiero con él. ¿Qué es eso? Un regalo para usted, suegra. ¡Serno! ¿Y cómo te gusta la chuletita? ¿Asada o frita? Contesta. Como usted quiera, suegra. Como usted quiera. Baja los pies. ¿Eh? No lo moletes a ti, serno, ¿eh? Emma, baja la pierna dos. No le hagas caso. Salió falladita el padre. Amor. ¿Amor? Te veo gorda, ¿verdad? No, amor. Te ves muy bien. Pero mírame, amor. Mírame, mírame. No me ves muy panzona, ¿no crees? Mi amor, pero para mí estás muy perfecta, ¿eh? Ah, ya, gordo. Decime la verdad. No me voy a enojar. Gorda, sí. Bueno, la verdad, sí. Un poco... ¡Me estás diciendo gorda! ¿Viste? ¿Sabes qué? Conseguí tu una flaca. Yo no me voy a ningún lado. ¿Lista, mi amor? Sí, ya estoy. Rubén, ¿a dónde vamos? Vamos a comer a lo de los Gutiérrez. Bueno, no hables de política, no hables de religión, no hables de deportes. No opinés al pedo cuando hablan de viajes que nosotros no fuimos a ningún lado, Rubén. No opinés. Ah, y cortala de estar hablando de Estados Unidos. Nunca fuiste a Estados Unidos, Rubén. Nunca fuiste. Ellos van dos veces al año y nosotros apenas vamos a la pelopincha que armamos en el verano. No vamos nunca y vos hablas más que ellos. Mira que tienen una hija feminista y un hijo transexual. Los comentarios, Rubén. No me hables de enfermedades. No me hables con la boca llena, que es una cosa que me pone nerviosa y me desespera. No des opiniones de la familia de ellas, que son rarísimos, pero cállate. Y no empeces con la anécdota esa que te encontraste a Maradona un día en el restaurante. Es lo normal encontrar a esos famosos en la calle, Rubén. Y no hables de plata, porque no tenemos. ¿Y de qué querés que hable? De nada, Rubén. De nada. Vos ahí tenés que estar como... Sí. No. Monosílabos, Rubén. Monosílabos. Porque vos tomás dos copitas de más. Uy, la vergüenza ajena que me hace pasar. Si vos te escuchabas en ese momento, uno tiene que estar ahí como... Dios, llévame, tierra, trágame. Y si te dicen, Rubén, estás muy callado, me saca alguna muela. Eso. No, no, yo no quiero ir. ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos. Una cervecita. Ya te vas a poner a tomar. ¡Habla! ¿Dónde está mi hija? Señora, ¿en qué momento lleva usted? Aparte de borracho sordo, mija. Uy, igualitas son las dos caras. Quiero, nieto, ¿no entendés o qué? Eso háblenlo con su hija porque ella se los traga. ¿Qué? Aparte de vieja sorda. Mi hija, inservible. ¿Dónde está mi hija? ¿Para qué la quiere? ¿Qué te importa, chismoso? Señora, no le pienso aguantar más insultos. Váyase. ¿Y quién me va a sacar, vos? No, yo no la voy a sacar. Cobarde. La va a sacar su hija. No me hagas reír, es mi hija. Yo la parí y está acá, es en mi casa. Ah, no me cree. Te apuesto mi pensión. Ok, con permiso. ¡Ay, amor! ¡Amor, auxilio! ¿Qué pasó, chismos? ¿Pero qué pasó acá? Tu mamá me pegó en la cara. Que yo lo... Pero si te hagas un mentiroso, se tiró solo. Mamá, andate, por favor. ¿Qué le hice yo, señora? ¿Qué le hice? Mamá, andate. ¿Qué le vas a creer a él o a mí? Yo no entiendo por qué me lastima. ¿Él o yo? ¡Mierda! Si seguís así me voy a quedar sin marido. Y yo sin nieto, dejad de tragártelos. Gordo, mi amor. ¿Vos qué pensás de la dieta? Ay, mi amor, vos sabés que yo no comparto lo de la dieta. Pero por acompañarte vos para que no lo hagas solita, lo hago. ¿Tenés hambre? Mucha. Sí, yo también. Vamos por la chocotorta que está en la heladera. No, 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 mi amor. Lo que vas a hacer es apagarme esa serie. Vamos a acostarlo porque si no, uno piensa que tiene que comer y que tiene hambre y esas cosas. No. Joder. ¿Ya se durmió? ¿Está rápido? Hey, ¿ya te dormiste? Hey, 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 Rubén. Bueno, ya, Rubén, te gusta, te negocio, ¿eh? ¿Qué, qué, qué? Vamos a comer. Ay, pero Gordy, ¿no dijiste que durmiéramos para no pensar en comida? Sí, pero no me dio sueño, sigo teniendo hambre y no quiero engordar sola, vamos. Mi amor. Amor, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí. Pero quiero que me seas muy sincero, ¿sí? ¿Con cuántas mujeres has estado? A ver, totalizando así con todas, con dos. Ay, mi amor, qué lindo. Yo sabía que solamente eran dos. Ay, mi amor, esta semana estuvo malísima. ¡Escucha! ¡Escucha! Mi amor ¿Qué pasó? Voy a tomar unas cervecitas ahí con los muchachos en la esquina, ¿vale? Rubén, ¿por qué tiene que ser que todos los fines de semana salgas a tomar vos? Mi amor, ¿pero cómo les digo que no? No sé, no sé, pero vos tenés que aprender a decir que no Amigo, ¿venís a tomar sí o no? No sé, no sé, pero vos tenés que aprender a decir que no No veo por qué no Papi, ¿te llaman? Ya contesté ¿Qué haces, Juan? ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué haces? Estas no son horas de llamar, hermano Estás con tu mujer, ¿no? Correcto, sí, 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 Juancito, sí, sí, exacto, señor ¿Y qué estás haciendo, hermano? Estoy desnuda y muy caliente, tan caliente que me estoy tirando hielo por todo lado ¿Vos vas a venir? Juan, hermano, si toca, toca Es así, si toca, sí Saludame a Juan Saludos, Juan Es la bruja, ¿no? Sí, ella misma, ella misma te manda saludos, amigo Entonces venís ya o no te espero Sí, 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 nos vemos al rato Dale A la próxima, quítale el altavoz, imbécil Buen día Toma, mi amor Gracias, mi amor Ayer de lo cansado que llegué Me fui a bañar Y luego me acosté Me quedé dormido Y dejé el celular desbloqueado en la mesa ¿No tenés nada que decirme? No ¿Segura? Sí, Gordi, no tengo nada que decirte Yo lo vi desbloqueado Lo bloqueé Y lo dejé ahí Yo respeto tu privacidad, mi amor ¿Te traigo una tacita de café? Sí, mi amor, gracias Dale Ay, no puede ser No cayó en la trampa Y yo que lo dejo desbloqueado Para que lo revise A ver si me separo Antes del año nuevo Esta me pide ropa carísima Me pide ¿Qué? Te preparas un café riquísimo, amor Sí Amor Agarra mi celular, porfa Llamale a mi mamá Y decirle que ya vamos para allá Que nos espere Ok Ey, 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 ey Acá hay dos contactos Uno que dice mamá Y otro que dice mamacita Sí, el que dice mamá Ese es Bueno Escuchame una cosa, zorra No sé quién sos Lo que sí sé Es que si estás detrás de mi marido Te buscaré Te encontraré Y te mataré Porque así como lo ves Todo tarado es mío Sin ambiciones Con un sueldo que da vergüenza Y con el pito corto Es mío Así de borracho Gobernado Y con las patas que le apestan Es mío Mi amor Le estás marcando tu teléfono, eh Ay, mi amor Era mi celular Feliz día del amor y la amistad Ay, mi amor Muchas gracias Ay, gordi, pero yo todavía no tengo tu regalo Ay, ya me imaginaba Ya me imaginaba Pero no es novedad en vos Ya está Voy a prepararlo ahora No, no, quédate, quédate, quédate Ya está, ya está ¿No lo vas a abrir? Sí, ¿estás segura? A ver Ay, Kelly ¡No! La moda del momento para ti, papito Lo último, 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 mi amor Reloj digital táctil Celestito Combinable con tu suéter celeste Todos los hombres lo están utilizando ahora Gracias, mi amor Está hermoso Me lo pongo ahora ¿Aló? ¿Cómo vas, mi amor? Acá en el súper comprando un par de cositas Ah, ¿estás en el súper? Sí, sí Está en el súper Ok, mi amor Dale, dale, dale Tené cuidado Ay, si te acordás de mi regalo Me traes un regalo Sí, vale Te quiero Chao, chao Mami, mami Ay, ¿qué? Mami, secuestrado ¿De papi? ¿Por qué te secuestran así? Y te están mandando videos en tu WhatsApp Dame eso Dile, dile Gorda Mi amor, me secuestraron Amor Pero Me están pidiendo recompensa Pero no llames a la policía, por favor Porque dicen que si llamas a la policía Me van a tener dos días tomando acá Y mira cómo me maltrata Mi amor, mira Chao, chao Toma la tola Toma la tola Toma la tola Sí, mira cómo me tiene Mi amor Perdón, perdón por no avisarte Mi amor Te amo Hijo de... Les voy a hacer una última pregunta Y el que la responda bien va a probar mi materia ¿Ok? A ver, y la pregunta es ¿Alguien sabe de dónde vienen los niños? Yo, profe A ver, Concito Los niños vienen de la cigüeña Muy bien A ver, ¿quién más? Yo José Los niños vienen de París También Muy bien ¿Y vos cachetes? Uy, no, profe Nosotros somos tan pobres Que mi papi los tiene que hacer en la casa Hola Amigo, en dos horas te busco, eh Alistate, alistate Dale, te espero No me andas a esperarte Te lo pido, por favor Chao ¿Y qué onda? ¿Ya sabés lo que te vas a poner? Sí, sí, sí Ya me estoy vistiendo Escuchame En una hora llego, eh Sí Bueno, bueno Me sigue Amigo Salí que ya llegué Me termino de peinar y salgo Siempre lo mismo, chabón Rubén, ¿cómo estás? Estoy fuera de mi casa ya Ah, ya saliste Sí, estoy afuera ¿Me lo juras? Te lo juro, ¿por qué te voy a mentir? Por tu mamacita que te trajo al mundo Te lo juro, sí Bueno, ya salgo, espérame ¿De tu casa? Pero obvio, papá A mí no me vas a hacer esperar Esa ya me la hiciste muchas veces Nos vemos en una hora ¿Se puede saber de dónde venís? Uy, no me hagas acordar Porque te juro que me vuelvo, eh Dirección Enrique Segoviano ¿Se puede saber por qué venís a esta hora? Y porque vive lejos, mujer Y yo vine a pata ¿Y por qué venís así todo blanco? Acá en la esquina me cagué trompadas con un mimo Ah, sos muy gracioso ¿Vos no te cansás de tomar, Rubén? Ah, ni que tomara corriendo, mi amor ¿Vos me prometiste que te vas a tomar en 15 años? ¿En 15 años? Pero en matrimonio, bautizos, aniversario de amigos, cumpleaños Ahí no te dije nada Claro, para eso sí tenés plata Pero conmigo en 10 años de relación Nunca me compraste un chocolate Pero no me dijiste que vendía, mi amor Si no te hubiese comprado Mira, no te alteré No te alteré Son las 1 de la mañana No me hagas tanto problema ¿Por qué son las 1 de la mañana? Son las 1 de la mañana, mi amor Ay, perdón, perdón Es que me levanté preocupada Me levanté preocupada Y pensabas que ya amanecía Un vasito de agua, porfa Y quédate tranqui Sí, te traigo Son las 4 de la mañana Hijo de... Son las 1 de la mañana, ¿no, borracho? Son las 4 de la mañana Eso 4 horas para traerme un vaso de agua Ay, amigo, lamento Podés fallarte Pero lo que pasa es que no voy a poder ir hoy Lo que pasa es que estoy enfermo, cuate Sí, te juro Te juro que para otro día no te fallo, cuate Chao ¿Cómo que estás enfermo? No, mami, lo que pasa es que... Nada, yo a vos no te enseñé a mentir Pero, mami... No Y aparte, con la excusa de estás enfermo Atrayendo mala vibra y enfermedades a la casa A mi pedo Ahora mismo agarrás el celular y llamás a tu amigo Y le decís que sí, vas a ir Está bien Poniendo enfermedades a la casa esta que está publicada Hola, amigo El plan salió perfecto Sí, me dio permiso Ahí voy a tu casa Ay, gordo, vos por cualquier cosa te enojas ¿Cualquier cosa es verte salir de la casa del vecino? Vos te bañaste hoy, ¿no? Sí Nos cortaron el agua por no pagar ¿Con qué agua crees que te bañaste? Encontraste comida en la cocina, ¿no? Sí ¿Cómo crees que cocines si hoy no hubo dinero para la comida? Viste tu partida de fútbol, ¿no? Sí ¿Con qué luz y anoche nos cortaron la luz? Para, para... ¿Quién te dio para que pagues la luz, para que pagues el agua Y quién te dio para la comida? El vecino, amor En cambio, deberías estar agradecido Y yo voy y casi le pego Vamos a hacerle una tortita así, le llamo Mi amor ¿Vos me amás, no? Claro, mi amor Y estoy muy enamorada de vos Me quedé sin dinero Me robaron todo Me robaron todo Todo Pero de noche te tengo Mi amor, ¿qué pasó? Creo que tenemos que darnos un tiempo ¿Pero por qué? No me estoy sintiendo bien en la relación Enténdeme, por favor Pero... Tranquilo, tranquilo No sos vos Soy yo No, no, amor, no No te vas a dar Te vas Cachetes Son las 5 de la tarde Y vos seguís ahí aplastado en la cama Raíces te van a salir Estoy cocinando ¿Vas a querer algo de comer? No, no, mami No tengo hambre Ah, bueno Nada más no se te olvide Se da la apuesta ¡Mami! 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 En mi casa No se tienen puertas cerradas ¿Estás cansado, bebé? Sí, preciosa Hoy lo dimos todo Bueno, descansa, entonces No sé si pueda contigo, eh Mi marido ¿Qué hago? ¡Al clóset! ¡Al clóset! ¡Pero me mueve! ¡Métete al clóset! ¿Gordi? Hola, Gordi ¿Y por qué la puerta cerrada? Ah, cachetes la cerró ¿Ah? ¿Cómo estuvo tu día? Muy bien, ¿y el tuyo? Un poco cansado, pero ahí vamos ¿Por qué estornudaron allá? Es el eco, mi amor ¿No sabes que los clósetes traen eco ahora? ¿Y de cuándo acá trae cosas, cosas? ¡Uno! 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 ¡Dos! 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 ¡Tres por tres! ¡Dies! ¡Dose! ¡No! ¡Uy! ¡Esa no me la sé! ¡La puta madre! ¡Mmm! Mi amor Gordo Gordo Todavía no puedo creer que vayas a salir con mis amigos si vos estés tan tranquila ¿Viste, gordo? Eso es para que te des cuenta que no todas las mujeres jodemos Sí, mi amor ¿Qué problema con esas mujeres celosas e inseguras, eh? ¿Y con quién vas a ir, amor? ¿Y con quién vas a ir, amor? Voy a tomar el barcito que está en Plaza Serrano, ahí con mis amigos Juan y Juli, y Juli, es acá cerquita y te prometo que no, que no va a haber mujeres Sí, claro, como si esas cosas pasaran ¿Y tú no crees que ya va siendo hora de perdonar a esas personas que te hicieron daño? No ¿No? Perfecto Porque yo tampoco Aquí traje una lista de las supuestas venganzas que debemos hacer Se van a cagar ¿Quién? Soy tu nuevo vecino Soy alto Guapo Musculoso Ojos claros Adinerado Ah Y gerente de una multinacional Ahí voy, besi Ah, caíste Somos testigos de Jehová Repiéntete, maldita, traidora, hija del demonio Traidora Incuriosa Libidinosa La llegada por aquel costado para Jonathan Bamba y la subida de huea ¡Papi! ¿Qué? ¿Puedes utilizar tu teléfono un ratito para ver YouTube? Sí, sí, utilízalo No le gastes mucho a la batería, eh Jejeje ¡Papi! ¿Cuál es tu contraseña? 4-2-8-0-7-6 ¡Gracias! Toma, corazón Utiliza este Dame este Vos y yo tenemos que hablar de eso ¡Gracias! Yo, cuando dio para la escuela A ver En 1900 Ah, pero cuando dio la pelea que hubo en el chat de amigos la noche anterior Mientras yo dormía María se comportó como una estúpida y engreída todo este tiempo que estuve con Juan la hija de mi Al comienzo de la relación me lo quería hacer su amiga porque sabía lo falta que era con todos La voy a bloquear de todas partes ahora porque no me interesa tener a una cualquiera Si vas a hablar de mí a mis espaldas a menos tenga el valor de decirme en el Dakar Y la próxima vez que se vea se vaya a romper esto ¡Qué buen chisme! Padre Padre ¿Qué? Estoy re caliente padre Estoy enojado Estoy sacadísimo padre ¿Se entiende? Pero tranquilo ¿Por qué? ¿Por qué? Fui a visitar a mi suegra Y cuando salí de su casa El cielo estaba nublado Y yo dije No va a llover Y ella me dijo Yernito Llévate el paraguas Capaz que llueve ¿Y? ¡Que me contradijo padre! ¡Está loca! Ahí nomás saqué el arma Y pum Le pegué un tiro ¿La mataste? Y sí Luego salíamos del baile con mi cuñado Y yo le dije Vení que tomamos un taxi Y él me dijo No, mejor espera acá Llamamos un uber ¿Y? ¡Que me contradijo padre! Ahí nomás saqué el arma Y pum Le pegué dos tiros Luego estaba tomando cafecito En mi casa Tranquilo ¿No? Y le digo a mi mujer Amor Vos que tenés el control Pone Disney Channel Que quiero ver el fútbol Y ella me dijo No, ¿Cómo Disney Channel? Si vos mirás el fútbol Por ESPN ¿Y? ¡Que me contradijo padre! Está loca esa mujer Ahí nomás saqué el arma Y pum Le pegué tres tiros Bueno hijo Calmate ¿Vos crees en Dios? No padre ¿Y usted? No Ni te lo recomiendo ¡Ni vos! Primo Oye Fíjate que te estaba buscando Porque te escribí una canción ¿Vos escribiste una canción para mí? Si para ti ¿Quieres escucharla? Obvio A ver Ahí va Mi primo Mi primo Primo Mi primo Mi primo Primo Mi 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 primo ¿Te gustó? Si Me gustó Me gustó Adivina cómo se llama Mi primo No El hijo de mi tía Mira Andate Andate Ya, ya voy Mi amor Mi amor ¿Qué tenés mi amor? Gorda Gorda Aquí estoy mi vida Aquí estoy Ahora llamo a la ambulancia Ya no me queda mucho tiempo No mi amor No me digas eso Ahora llamo a la ambulancia Cállate Cállate y escúchame Necesito que me jures algo Pero mi amor Déjame que solo llamo a la ambulancia Siéntese a los hijos Que me escuches algo No me levante la voz Imbécil ¿Pero me vas a jurar o no? Bueno, a ver Decime ¿Qué querés? Ok Necesito que Cuando me muera Te vas a casar otra vez Y lo vas a hacer con el vecino Con Julio Pero mi amor ¡Que me lo jures, bruja! ¿Cómo carajo me dijiste? Bueno, pero no colaborando A ver que me estoy muriendo Bueno, está bien Está bien Pero ¿Por qué ese tipo Si siempre fue tu peor enemigo? Siempre quisiste arruinarle la vida Y por fin lo voy a conseguir Por eso te envenené el café Hijo de tu madre Gordi Alistate que en 10 minutos Vamos para el gimnasio ¿Me estás diciendo gorda? Bueno, si no querés No vayas Ahora soy una perezosa Calmate, bebé Soy una histérica Pero yo nunca dije eso, mi amor Me estás tratando de mentirosa Mi amor, a ver, calmate Si no quieres ir No vayas Quédate acá Mira tu serie Yo me voy con Jorge Jugar a la pelota o entrenar ¿Va? Ahora vengo ¿Y por qué quieres ir solo a la calle? ¿Eh? ¿Querés irte solo, no? Hay otra, ¿no? Claro Hay una morra que te baila sola No, bueno, bueno Ahora no voy Me quedo No, no, no Vos no te vas a quedar Yo no quiero tus lástimas Yo me voy a quedar acá Mirando mi serie de mujeres despenetradas Digo, despechadas Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturan No sé qué hago haciendo ahí ¿Qué haces, hermanito? Al final no voy a poder ir, amigo Me voy a quedar en casa con mi mujer Pero no porque yo no quise Es porque él no quiso ir ¿Qué te pasa, gorda? Después tus amigotes andan diciendo Que yo soy una tóxica Yo no soy una tóxica ¿Cómo no? ¿Me oíste? Antes muerta que tóxica Solo cuido lo que es mío Mami, voy a la calle un rato Ay, habló el señor de la casa El independiente El que se manda solo Claro, como ahora ya trabaja Y tiene plata para mantenerme ¿Quién te dio permiso? Mi papá me dio permiso A mí no me metas Mami, déjame ir Me voy a jugar fútbol A jugar fútbol Como si fueras a vivir del fútbol, ¿no? Mami, ves si Neymar Gana billones Uy, pero ¿qué haremos Con el Neymar del barrio? Pero si yo te evito jugar Y sol de madera Que ni corres Mami, apóyame ¿Juga acá en la casa? ¿Y si te dan un vistio? Bueno, jugas sin pelota Mami, es una tarea Es una tarea grupada Grupo llamas ahora La pandilla de delincuentes Esa con la que te juntás, ¿no? Que vengan acá a casa Mami, es que los materiales Están en la casa de mi amigo Eso es el bobe constructor Materiales Que vas a construir un edificio Mañana me voy a ir al colegio A preguntarle a la profesora A ver si puedo pagar La cuota del mes en grupo Así me ahorro una plata Mami, está bien Vaya veda a mi novia ¿Novia? Le dijo a la peloduro esa ¿Ya le cediste el rango? Son muy chicos Para que estén de novias Mami, pero ¿tú te casaste a los tres? Eran otras épocas Ay, yo no Yo te juro que yo no sé Que hice para tener un hijo Tan vago como vos Mira tus primos Qué hermosura de primos que tenés Uno en Estados Unidos Otro en Miami Otro en Dubái Otro en Francia Mami, pero está que te alcance Pero todos en otros países ¿Puedes que te arrepentir? Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Soy muy lindo ¿Cómo estás? El celular de mi amado Se lo vamos a poner a cargar A ver Se metió solo WhatsApp A ver, ¿con quién se está hablando? El grupo de la familia Este es el grupo del trabajo Javier Ay, este borracho no me cae tan bien No sé por qué le sigo hablando Camila López ¿Quién es Camila López? A ver, vamos a ver su foto Pura pinta de zorra Ya me imaginaba A ver, ¿qué dicen con Camila López? Ah, se mandan emojis Ah, diablito morado Se quieren portar mal La zorra esta le pregunta Si tu novia te deja Nos vemos hoy Tranquil, que no tengo novia Ah, no tiene novia Ah, soy producto de tu imaginación Ahora, imbécil Otra vez borracho Ojídense a mi madre Quédate sola No, no, mi amor No vas a cambiar Yo creo que lo vamos a dejar acá Ya no te quiero ver Mi amor, mi amor Escúchame Yo te voy a prometer Que a partir de mañana Soy un hombre nuevo ¿Un hombre qué? Un hombre nuevo Esperemos, hijo de tu madre ¡Pasa! Al día siguiente Ay, no te lo puedo creer Ay, no te lo puedo creer No me prometiste Que a partir de hoy Vamos a ser un hombre nuevo Lo que pasa es que vos Estás con mala suerte, amor Estás con mucha mala suerte ¿Mala suerte de qué? Porque este hombre Te salió igual que borracho Que el otro Hijo de... Pueden agarrar sus vasos Oración del borracho Cerveza de Cristo ¡Embriadame! Donde hay fiesta ¡Llévame! A la hora de dormir ¡Protégeme! A la hora de pagar ¡Desapareceme! Del trabajo ¡Sálvame! De la suegra ¡Aléjame! En la resaca ¡Alivíame! Podéis perder ¡Yo quiero tomar! ¡Hijo! ¡Ande! Alcanzamos una cerveza Que ya va a empezar ¿Voy? ¡Toma! Gracias, mi amor ¡Jejeje! ¡Uf! ¡Uf! ¡Hijo! Alcanzamos otra cerveza Porque ya, ya, ya mismo empieza Voy Toma Gracias, campeón ¡Hijo! Alcanzamos otra cerveza Porque ya, ya mismo empieza Toma Gracias, mi amor ¡Otra vez borracho! Es que yo ya sabía Que te iba a encontrar Tomando y mirando la tele En vez que te pongas a trabajar Va a ser algo bueno ¿Viste, hijo? Ya empezó ¿Qué haces? ¿Verdad contigo? Amigo Necesito hablar contigo Sí ¡Oye, Tigo! ¿Qué haces? ¡Te hablan! ¿Qué haces? Le hablo a Tigo Para que chaten ¿Ah? Dijiste Tengo que hablar contigo No, no O sea, contigo Sí, te hablé Hoy trabaja No, no con él Contigo No, no, no ¿Te hablé a él? ¿Te hablé a Tigo? ¡No! No quiero hablar contigo Entonces ya va a él ¡No! No quiero hablar con él Ni contigo Quiero hablar con Con I wanna talk with you Ah, me mataste No sé inglés ¡Búscalo en el traductor! Ah, sí A ver ¿Cómo se escribe? I wanna Talk With you A ver Quiero hablar contigo ¡Me lleva chate! ¡Que odita baja! Cuando despides ayuda a tu hijo En casa Hijo Yo ya cociné Lavé los platos Acabo de lavar el baño Ya limpié tu cuarto Me faltaría solamente Barrer un poquito acá la sala ¿Qué te parece si vos lo haces Y yo voy a atender la roja? ¡Ay, mami! No lo puedes ver sentado nunca tú Oye, estoy ocupado ¿No ves? Me voy a jugar a las cuartas Ah, pero cuando tu hijo Está en casa ajena Sobrino Quiero aprovechar tu visita acá Y tu amabilidad ¿Qué tal si me ayudabas, hijo A rastrear mis 5.000 hectáreas Que tengo acá de patio un ratito? ¡Pero haberlo dicho antes, tío! Es más Termino todo esto Y voy y te lavo dos platos Le doy de comer a tus animales Le limpio la caquita Y si tienes algo de ropa sucia Me das y te la lavo ¿Cachetes? Papi, levantate ya Estás todo el día durmiendo No te levantaste ni siquiera a comer Ni siquiera me tiraste la basura Levantate, ¿vale? Vamos ¡Cachetes! Estás todo el día acostado ¿Cuándo te vas a levantar de la cama? Yo no soy un esclavo Estás todo el día ahí como un caracito No haces nada en la casa ¿Y querés que yo lo haga todo? No sé qué vas a hacer el día que yo me muera A ellos sí les gusta que me hablen a estos ¡Sánchez! ¡Sánchez! ¡Corre para la izquierda! ¡Corre para la izquierda! ¡Cachetes! ¡Venga! ¿Me va a meter? Sí, técnico, dígame ¿Qué tal esa velocidad? Muy bien, soy un rayo Bueno, vaya, tráigame agua para su compañero ¡Pégale fuerte! ¡Cachetes! ¡Gol! Dígame ¿Cómo está de pique? Bien, bien, ¿qué hago? Bueno, pique naranjas y se la da a su compañero ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Cachetes! ¡Ande! Dígame Necesitamos seguridad, ¿cómo te ves? ¡Me va a meter de defensa! A mí nadie me pasa Qué bueno Anda a cuidar las mochilas que están en los bancos ¡Dale! Necesito emplear otra táctica Para que vayas a alentarme mañana en el fútbol Para que vayas a alentarme mañana en el partido Para que vayas a alentarme mañana ¡Cachetes! 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 ¡Dígame! Anda a la tribuna que te están llamando ¡Cachetes! ¡Mami! ¡Qué! ¿Me puedes traer un vaso de agua? ¿Qué es lo que se piensa? ¿Que sois empleada? ¡No! Venía a buscarte la voz Vos sos más joven que yo ¡Mami! ¡Qué! ¿Puedes traer un vaso de agua Ponsfix que tenga flujera? ¡Cachetes! ¡Párate vos y venía a buscar tu agua vos! ¡Dale! ¡Mami! Un vaso de agua no se le mira a nadie Este manipulador de mierda ¡Cachetes! ¡No insistas más! ¡Si voy solamente va a ser para tirarte unos chacletazos! Bueno y cuando vengas por los chacletazos ¿Puedes traerme un vaso de agua? ¡Cachetes! ¡No! Caballero No se preocupe Tome Muchas gracias maestro No por favor Para servirle ¡Qué grande! ¿Siempre tenés una cuchara en el bolsillo? Lo que pasa señor es que tenemos un restaurant con mucha clientela Y casi al 80% de ellos se les cae la cuchara por accidente Lo que hacemos nosotros es sustituir la que se le cayó Por esta que cargamos acá que está limpia Y la otra la mandamos a lavar Mira que interesante Con su permiso ¡Espera! Dígame ¿Y por qué todos ustedes andan con una cuerda colgada en la bragueta? Como les repito Son muchos los clientes Entonces los mozos nosotros Para ahorrar tiempo en ir al baño Y tener que lavarnos las manos Hemos amarrado una cuerda a nuestro pajarito Vamos al baño Jalamos la cuerda Sacamos el pajarito Orinamos Y evitamos tener contacto Y así evitamos también lavarnos las manos ¡Es genial! Con permiso ¡Espera! ¿Qué pasó? ¿Y cómo haces para metértelo Si lo tenés amarrado para sacárselo? Ah, no sé cómo harán mis demás compañeros Pero yo me ayudo de la cuchara ¿Pueden sacar sus útiles? Los 10 mandamientos del vago Se nace cansado Y se vive para descansar Ama a tu cama Como a ti mismo Si ves a alguien descansando ¡Ayúdalo! Descansa de día Para que pueda dormir de noche El trabajo es sagrado No lo toques Aquello que puedas hacer mañana No lo hagas hoy Trabaja lo menos que puedas Lo que tengas que hacer Que lo haga otro Calma Nunca nadie se murió por descansar Si el trabajo es salud Que trabajen los enfermos Cuando sientas deseos de trabajar Siéntate y espera que se te pase Amén Mira, acá lo único que te voy a pedir Es que atiendas bien a la gente Porque si lo atendés bien al cliente El cliente vuelve ¿Entendés? Y otra cosita Esto es un secreto Si el cliente te pide una cosita Vos ahí le ofreces otra cosa Así el cliente se lleva dos o tres cositas ¿Eh? Me parece perfecto Pero no entiendo nada Mira, ahí viene una señora Déjame que la atiendo Vos observame ¿Vale? Sí Buen día señor Buen día señora Dígame ¿No tiene un limpia vitrios? Un limpia vitrios Ahí tiene ¿No quiere llevar más nada? No, por ahora ¿Por qué no se lleva un lustramuebles? No, no necesito ¿Sabe qué pasa señora? Si usted va a limpiar los vidrios Los vidrios se van a ver relucientes Ahora los muebles van a quedar sucios ¿Qué pasa si usted los lustra a los muebles? La casa va a quedar reluciente ¿Sabe que tiene razón? Sí, deme un lustramuebles Que tenga buen día Déjame que lo intento yo Buenas ¿Buenas? ¿Me das unas toallitas femeninas por fin? Sí, ¿cómo no? ¿Algo más? No, nada más por ahora ¿Y por qué no se lleva un limpia vidrios Y un lustramuebles? ¿Para qué quiere un limpia vidrios Y un lustramuebles? No, digo, ya que va a estar una semana sin matraquia Cuando menos limpia la casa ¡No! Gordi Gordo ¿Viste esta noticia? Vuela Niño desaparece en el parque centenario La tarde del 14 de febrero Ay, mi amor, qué feo Ay, no, uno tiene que mantener precavidos A nuestros hijos con esas cosas, gordo Sí, tenés razón, amor ¿Cachetes? Capi Vení, hijo Voy Campeón, si un desconocido te abre en el parque ¿Vos qué le decís? Yo no hablo con desconocidos, señor Muy bien El chico sabe Y ahí seguro que me va a decir Pero nos estamos conociendo Y ahí es donde le digo Yo no confío más en los hombres Todos mienten Y ahí seguro que me va a insistir, insistir Diciendo Pero yo no soy así Yo soy diferente Yo estoy con mi mujer solamente Por el niño La mayoría de la noche duermo en el sillón de mi sala Para, para, para ¿De dónde sacas esas cosas vos? Ah, esa fue la conversación que mi papi tuvo con una chica desconocida en el parque ¿O no, papi? ¿Papi? Vení por acá, cucho Señor ¿Qué le voy a traer de plato fuerte? Eh, sí La salsita del pollo al horno ¿Pica mucho? No, señor No se preocupe No pica No, entonces no Yo la quería picandosita O sea Tiene picante, ¿no? Pero necesitaría que no es un picante que te deja ardiendo la boca, ¿no? Pero sí pica y bastante No, 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 la verdad que no, no me convence La porción de papas fritas, ¿viene grande? Uy, es enorme Es un plato más o menos así de grande No, no, no Es que no tengo mucha hambre ahora No tienes tanta hambre O sea, a ver Es un plato para una persona, ¿no? El plato es así de grande Pero vienen seis papitas Que se pierden en el plato Mira, ¿ves? Pero está muy buena, se las traigo Esto me tienta La carne a la parrilla ¿Pero viene con grasa? No, señor Le aseguro que no viene grasa Porque a mí me gusta la grasa ¿Te digo que no viene grasa? ¿Por qué es una grasa completa? Eso que no lo puedes ni comer Que está líquido así, toda chiquitosa ¿Se las traigo? No, mire, ¿sabe qué? Le voy a pedir un juguito de naranja Un juguito de naranja Ahora se lo trae Señor Dígame ¿Es natural o artificial? Natural, señor Porque a mí me gusta el artificial ¡Naturalmente artificial! ¿Eh? ¿Eso iba a decir? No, mire, mire, ¿sabe qué? Tráigame un vasito de agua nomás Un vasito de agua Señor, señor ¿Ande? ¿Es de la canilla o es de botella? En botella Porque a mí me gusta de la canilla Acá llenamos la botella de agua de la canilla Ponemos la botella abajo de la canilla Y la llenamos acá en todos los microbios Todos los animaditos Y te la tomas ¿Quieren ver? Mira, vente para la cocina, vente ¡Eliquen tu comida ahí! Claudia ¿Qué pasó? Haceme el favor y vení para acá ¿Voy? Sí, decime ¿Revisaste que los pisos estén limpios? Sí, el piso está limpio y yo ya lo revisé ¿Revisaste que el baño está impecable? El baño está en perfectas condiciones Eso te lo aseguro ¿Revisaste que los platos estén bien lavados? Los platos están muy bien lavados Y la cocina está muy limpia ¿Eso quiere decir que hice bien mi trabajo? Claro que sí Hiciste un buen trabajo Toma el control Mirá tu fútbol tranquilo Gracias, mi amor Va sacando la pelota ¿Qué haces, Rubén? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Por suerte ¿Y tus nenes cómo están? Ella bien, bien Justo hoy a la mañana lo llevé a... ¿A dónde era que lo llevé? ¿Y tu señora bien? Ella bien, bien, bien Por suerte hoy arrancó... ¿Qué era lo que arrancó? Rubén siempre con el mismo problema de la memoria Vos, boludo Acá tengo una tarjeta de mi doctor Anda a verlo Te va a ayudar Y contame, ¿cómo te fue con el doctor? ¿Con el doctor? Bien, bien Me solucionó el problema de mi vida, hermano Estoy bárbaro Qué bueno ¿Qué te recetó? Unas pastillas ¿Cómo se llaman? ¿Qué cosa? Las pastillas ¿Cómo se llaman? Ah, las pastillas Son buenísimas ¿Viste cuando vas por la carretera Y mirás al costado, ¿qué hay? Casas No, casas, no Campo Campo, campo Lo que pisan las vacas, ¿qué es? Tierra Tierra, tierra Agarrás un poquito de tierra Lo pones en un recipiente Ese recipiente lo pones en el jardín ¿Cómo se llama el recipiente? ¿Una maceta? Una maceta Ahí está Plantás una semillita ¿Eh? ¿Y qué crece? Una flor Una flor Ahí vamos, una flor Esa flor que tiene como espinas Rosa Ahí está Rosa ¿Cómo se llama la pastilla para la memoria que me recetó el doctor? Mi amor Yo ya vengo, dale Bueno Mi amor, es un ratito que me voy solo ¿Qué? Qué bueno que salgas ¿No me vas a decir nada? No ¿Qué te pasa? Nada, ¿por qué? ¿Y por qué no me decís nada porque salgo? Mira He aprendido que en una relación hay que tener confianza Y si vos querés ir a tomar Querés ir a bailar Querés ir a disfrutar Puedes hacerlo libremente Yo tengo que esperar tranquila Confiar en vos Y esperar hasta que llegues ¿Vos me estás hablando en serio? Sí ¡Ay, por fin! ¿Quién te enseñó eso? La vecina de al lado ¿Le me enseñó a la vecina de al lado? Sí, ella misma ¿Esa que trae al amante cuando el marido no está? Me enseñó todo lo que sabe y todo lo que ella hace Así que si querés salir tranqui, yo te espero ¿Sabes qué? Me acabo de acordar que hay que hacer mucho en casa Y no, no, no No voy a salir No voy a salir No voy a salir No me voy No me voy No hubo necesidad de decirle que se quede Sígueme para más consejos Gordi Gordo Hoy te salió muy deliciosa la comida Muchas gracias, mi amor Hoy también fuiste un tigre en la cama ¿En serio? Sí ¿Sabes, amor? Extraño mucho a mi suegra Ay, ¿sabes que yo también extraño a la mía? Quisiera que esté acá con nosotros Hoy amaneciste más hermosa que nunca Vos también amaneciste muy guapo hoy, mi amor Te amo Yo te amo más ¿Viste? Sí funciona Sí, la verdad es que sí Deberíamos mentirnos más seguido Así vamos a estar mejor No sé cuánto me va a durar ¿Cuándo se pasan de tóxica? ¿Aló? Dale, habla Habla Habla, muda, habla ¿Qué querés con mi marido? ¿Por qué lo llamas hasta ahora? Vos callate, Rubén Dale, habla Yo sabía que en algún momento te iba a descubrir Vos callate Decime dónde estás Dale, decime dónde estás Ya mismo voy a verte Ey, ey, ey ¿Dónde vas? ¿Qué querés? Es la alarma Es la alarma eso Te estoy diciendo ¿Y vos qué se despierto? ¡Dormite! Chau Y una para usted Gracias, muy amable Bien, mi amor ¿Qué querés comer? A ver No sé, cualquier cosa Eh, pizza Ay, no ¿Hamburguesas? No, me engorda Me engorda de una manera Eh, lasaña No me gusta lo italiano ¿Carne asada? No, no Justo ayer empecé con el vegetarianismo Y no ¿Sushi? Ay, comida china, no ¿Entonces qué querés comer? No sé, cualquier cosa